¿Qué tal Paquita? Buenas noches, bienvenida a nuestro municipio de Banderilla. ¿Qué significa para ti estar en la Expoferia Banderilla 2014? Pues me da mucho gusto y es primera vez que estoy aquí en Banderilla trabajando. En lo personal me da mucho gusto, mucha alegría de estar aquí en mi tierra. Muchísimas gracias. ¡Bravo! Es por demás, los años que me siento a todo lugar, aquí con los años. ¡Bravo! 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 ¡Eliosa! Pero te manté en el cielo, si te gusta la pasita, pero mira que locura, pero para ti estar bien. ¡Bravo! 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 El gusto es para nosotros, que gente como tú venga aquí a nuestro municipio es un orgullo para nosotros. Claro que sí, yo quiero agradecerle al señor Esteban Acosta Lagunes que me haya invitado aquí a cantarles y me siento de verdad muy, 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 muy halagada, muy orgullosa de estar aquí con ustedes. ¡Está la taquilla llena todavía de gente que quiere entrar a verte Paquita! ¡Bienvenida! ¡Estamos para servirte! ¡Bienvenida! 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 ¡Bienvenida!